Yo creo que nos faltan a todos y a todas las palabras para condenar un acto tan terrible, para expresar tanto dolor, el dolor que hoy sienten sus familiares, sus amigos y amigas, pero también el conjunto de la sociedad valenciana. Hoy estamos aquí llenando la plaza del ayuntamiento para condenar un acto terrible, una nueva víctima de la violencia machista, del terrorismo machista y que también nos tiene que hacer abrir los ojos. La violencia de género sigue estando muy presente en nuestro día a día, cerca de nuestros entornos, de nuestros centros de trabajo, de nuestros centros de ocio. Una persona que era muy querida y muy conocida y que yo creo que hoy lamentamos profundamente que nadie de esta sociedad valenciana haya podido evitar ese nuevo trágico caso. Y esto nos tiene que hacer llamar la atención sobre que es absolutamente necesario redoblar los esfuerzos en la prevención y en la detención para poder, por lo tanto, proteger a las mujeres y que se animen a denunciar los casos de violencia de género. Creo que merece una reflexión colectiva de que estamos haciendo las cosas mal, que aún queda mucho camino, por lo tanto, para mejorar y, sobre todo, para que de una vez por todas haya una oposición unánime y política en donde se reconozca y se exprese la violencia de género como el primer asunto a abordar políticamente y de forma unánime por todos los partidos, sin blanquear, sin ponernos, sin que nadie se ponga de perfil y sin negar. La valencia de género existe y hoy la ciudad de Valencia ha expresado el dolor y ha sentido el dolor de dicha lacra. Gracias. 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 Gracias.